En esto pasaba, a ver, Piastri allí miraba a la izquierda, venía su compañero Lando Norris, y esta es la colisión que se produjo. Podría haber sido peor, ¿eh? Rueda trasera contra rueda delantera, hasta podría haber tomado vuelo el auto. Sí, entró como un poquito más rápido, pasado un poquito Piastri, dobló el volante al máximo, pero lógicamente ya sin poder controlarlo, se le fue de trompa encima del auto de su compañero de equipo, que ya había ganado bien la posición con una buena maniobra.